Hola a todos, aquí Rangu en el siguiente directo de Kindergarten 2 No puedo creerlo, no es justo ¿Qué es lo que no es justo? El haber perdido a mis amigos Todos menos yo se han ido a otra escuela nueva para hacer sitio para vosotros, capullos Estoy bastante seguro de que en realidad sus amigos han muerto, pero vale Eh... ¿Cuántos se fueron? Tres Tuvimos... fue un maltrato si me lo preguntas a mí Bueno, me alegro de haber hablado contigo Vale ¿Eh? Hemos hablado con él y luego con... este ¿No? Hola, soy Ted No, eso es un poco muy parecido a la voz de Nugget Soy Ted Me alegro de Ya te lo he dicho, Teddy El plan es la prueba de tontos Simplemente haz lo que te he dicho y... No sé, solo es que... No sé, Félix, todo este tema parece equivocado O si todavía no nos ha hecho nada Vale Vale, vale, vale No pasaré nada Deja de ser tan... Ehem ¿Cuánto tiempo llevas escuchando nuestra pequeña charla? No mucho Bien, no me gustaría que... Ted se metiese en problemas Eh... ¿Por qué me voy a meter yo en problemas? No he hecho nada Que es... Que es justo lo típico de ti, Teddy Ah... Le tendré que salvar a la... Nuestra compa... A la compañía de la familia yo solo Buena suerte con eso Vale, vale, ahí estamos ¿Por qué no estás...? Me alegro de ti ¿Por qué no estás en el plan de Félix? Félix Porque es un bueno para nada Una desgracia para el nombre de la familia Lo siento, Félix Solo quiero ayudar Puedo hacerlo Quizás puedo explicarlo mejor durante... El tiempo de mañana Eh... Estaré en la clase normal La estúpida clase La clase de los estúpidos La clase de los estúpidos Si quieres hablaremos entonces Vale, ahí estamos Vale, te veo entonces Vale, guay No puedo esperar a empezar Ahora que lo pienso ¿Podemos empezar ahora? Eh... ¿Qué estás intentando conseguir? Eh... Simplemente ayúdame a conseguir esta parte Y te diré el resto durante el tiempo de mañana, ¿vale? Vale, ¿qué tenemos que hacer? Bueno... ¡Ay, mi madre! ¡Qué erección que tengo! Vamos a distraer a Ozzy durante el tiempo de mañana A hablar con él Y ver si podemos descubrir Eh... ¿Qué llamará su atención? Vale Y voy a necesitar a alguien que ponga... Que pueda... Eh... Hacer una pelea de mentira Eh... Probablemente una chica Aunque con la reubicación No sé si... Habrá ninguna en la clase de tontos Teddy No puedes hacer esto Yo me ocuparé Déjalo ir Voy a intentarlo Ya verás Hmm... Interesante Esta escuela nueva es mucho más de mi estilo Especialmente la nueva selección de chicos Ahí estamos Ted necesita Puebla con algo ¡Oh, qué directo! Eh... Solo he estado aquí durante 5 segundos Y ya se me están proponiendo Sí, guau ¡Qué increíble! Entonces simplemente tendremos que hacer un pequeño test Eh... Aquí tienes un chicle ¡Ya empezamos! Si consigue que el chicle termine en el pelo de otra niña Entonces tenemos una cita Se lo haré saber No me gusta cuando un hombre me hace esperar Quiero que termines antes de que la campana suene Venga, venga Se pondrá ello Vale Lo lamento, tío, pero la tienes jodida Porque a ella no puedes Esta es la niña robot Y esta te va a partir la cara, así que... Entonces, ¿hay alguna chica con la que me pueda meter? Bueno, tío, ¿por qué me das algo de chicle mascado? Tienes que ponérselo a una chica en el pelo Que eso es muy malo Pero mi plan... ¿Esta chica hará caso de mi plan si lo hago? Eso es lo que creo Vale, supongo que simplemente se lo pondré a Carla ¿Qué tal, Gato del Norte? Muchas gracias ¿Por qué no a Penny? ¡No! Quiero decir, Carla es mala a veces Merece el chicle en el pelo más que Penny Vale, pues hazlo Lo siento mucho por esto, Carla ¿Lo sientes por qué? No has hecho nada Así que así es como va a ser Bueno, acabas de crearte un enemigo, Ted Yo me vigilaría la espalda si fuese tú Lo siento mucho Pero es que tengo un plan muy elaborado para... ¡Apáltate de mí! ¡Oh, tío! Parecía que estaba muy enfadada ¡Ey, este es tu plan! Ya lo sé, pero... Puedes simplemente ir y ver si está bien Quizás podamos arreglarlo después ¿Para qué puedo hacer? ¡Eso ha sido maravilloso! ¡Vas a ser un novio excelente! Esta niña tiene unos problemas terribles de la mente Sí, vale Todo está saliendo bien ¡Por Dios, Teddy! ¡Estuvo bien, Félix! Mi plan funcionará, ya verás Apartarse de ti ¿Qué carajo le pasa a Ted? Acaba de acercarse y ponerme chicle en el pelo ¿Puedo hacer algo para ayudar? ¡Qué agradable, chico! Lo aprecio Podría utilizar algunas tijeras para cortar esta mierda de mi pelo ¿Dónde las consigo? ¡Arriba! Pero como estás en la clase de los poco listos Probablemente sería más fácil que las consiguieses durante el muerto Vale Aquí tienes un cupón para la máquina expendedora Lo haría yo misma Pero no me dejan usar la máquina Ya no me dejan usar la máquina Después de que empezar Después de empezar a crear estas falsificaciones Entiendo Tiene sentido Bien, estás aquí Félix tiene este plan Que va a ayudar a la compañía de la familia Pero yo tengo uno mejor Y nadie quiere escucharlo ¿Cuál es? Te lo diré Pero tienes que prometerme no contárselo a nadie Félix se pondrá muy enfadado Si su plan termina arruinado Y es mi culpa Quiero usarte para matar a Ossie ¿Por qué yo? Hemos oído lo que pasó en tu antigua escuela Sabemos que eres Capaz ¡Hostia! ¡Qué historias hay! No sé de qué estás hablando No, no pasa nada Me parece guay que seas un asesino Por eso queríamos reclutarte ¿Entonces quieres que mate a Ossie? No, yo Bueno, Félix quiere Y yo quiero lo que Félix quiere Sí, sí Quiero que mates a Ossie Vale, ¿pero qué saco yo de esto? Félix no me deja saber acerca del dinero de la familia Simplemente asumo que va a darte mucho Que va a darte algo muy caro si lo conseguimos ¿Cómo lo matamos? Bueno, quiero darle un ataque De asma Utiliza su inhalador mucho Lo tiene en su cubículo ¿Para qué necesitamos a Cindy? Tenemos Necesitaremos una larga distracción Me imagino que podría pretender fingir con alguien Para llamar la atención de la profesora Y poder cogerlo Cojamos ese inhalador Vale, voy a suponer que el inhalador es esto de aquí, ¿no? Vale, pero primero tenemos que tratar con Ossie O sea, tienes algo para distraerlo, ¿verdad? Conseguiste algo para distraerlo, ¿verdad? No olvidé Pero sin algo para distraerlo Pero yo pensaba que la distracción era la pelea Oh, tío, Félix tenía razón Esto fue un plan estúpido Lo siento ¿Pero qué cojones? No me dijiste nada Déjame solo, chico No es quien necesito que seas Vale Ahora tenemos que repetir toda esta mierda Así que vamos a hacerlo ¡Tenemos que repetir toda esta mierda! No, que me canso Lo pedimos antes ¿Tienes algo para distraerlo? Sí Buena idea Ir al otro lado de la clase para jugar con Destructotron Ve a darle esa pila Y entonces podemos hablar con Cindy Vale Ahí llega el otro El señor Calabaza Aún me acuerdo de la prueba ¿Qué prueba? Destructotron era el mejor juguete ¿Era el mejor juguete? Sí, pero a él no le quedan pilas Sin amigos, sin juguetes Los niños nuevos es lo peor ¿Puedes tener esta batería? Oh, ¿en serio? Gracias, quizás tú no estés tan mal Sí, quizás Voy a jugar a la caja de juguetes Nos veremos, chicos Nos vemos Bueno Entonces ahora debería hablar con ella directamente Adoro esta muñeca Esta monita Justo como yo Qué bien, Cindy No tuvo oportunidad de vaciar su cubículo Antes de empezar la clase de los listos Hay algunas cosas ahí que podría Merecer la pena coger ¿El de Félix es el dinero? ¿O las drogas? ¿Como dinero? No, no, no El dinero es mi cubículo El de Félix es el que está a la derecha de Ozzy Lo pillo En cualquier caso Empecemos con la distracción Adelante Adelante Necesitamos causar una distracción ¿En serio? Se lo haría algo así por mi novio Él será tu novio Sí, ¿recuerdas? Necesitamos montar un te... Un teatrillo para distraer a la profesora Oh, sí Esa es mi clase de cita ¿Estás listo? No está Sí, vamos allá Estás listo para agarrar el inhalador, chico Sígueme novio Vamos a tener nuestra primera... Nuestra primera pelea Vale ¿Estás listo, cariñín? ¿Listo para qué? No me has dicho nada Te va a dar una hostia Simplemente jue... Sígueme el rollo He hecho esto un montón de veces ¿Seguerte el rollo con qué? Esto no es... ¿Cómo te atreves? ¡Au! ¡Eh! ¡Que eso duele! ¡Eres una capulla! Bueno, hay más de donde esa vino ¡Eh! ¡Sindy! ¡Para! ¡Déjalo ya! Vale Le está dando cabezados además Coger inhalador Coger la cosa Vale, vale Pararé Pero lo mataré Si vuelve a... Si vuelve a hacerlo otra vez Eh... Ah Eh... Tendrás que ir a la hora de estudio Por este pequeño incidente Mereció la pena ¿Lo conseguiste? Por favor, dime que lo conseguiste Lo conseguí Genial Realmente eres bueno en esto Gracias, ¿a lo que? Si tengo práctica ya Ahora que... Le hemos sacado su seguro de vida Necesitamos estresarlo lo suficiente Como para desencadenar un ataque de asma ¿Que lo estresa? Así es un poco... Particular Le gusta hacer cosas de un modo... Concreto Si podemos romper su rutina Debería empezar a volverse loco ¿Por dónde empezamos? En la comida Le... Hace un montón de cosas específicas ahí No debería ser difícil... Eh... Sacarlo de su rutina allí ¿De acuerdo? ¡Atención, chicos nuevos! Aquí está tu... Vuestro... Libro de pases Si conseguís que un adulto os lo firme Podéis ir a los pasillos No os volváis locos Solo podéis usarlo una vez al día ¡Lo pillo! ¿Qué di... ¿De qué diab... Eh... ¿Para qué diablos estás hablando con él? ¿Qué estáis haciendo vosotros dos? ¡Oh! Eh... Nada, Félix Simplemente estoy enseñándole al nuevo... Al niño nuevo ¿Dónde están los tenedores? Sígueme, niño nuevo Es Nick in One Hundred, eh En unos minutos Ossi se va a ir para usar el baño Necesito que... Necesito que te metas tú en el... En el de la izquierda Ahí es donde le gusta estar a él ¿Entonces qué? Se estresará Ese es el nombre de... Eh... A eso estamos jugando aquí Eh... Tenemos que seguir presionándole hasta que se rompa Ahora ve al baño y espera que llegue ¡De acuerdo, Gigi! Oh, Félix está mirando Aquí tienes un... Aquí tienes un tenedor para no parecer sospechoso Gracias Además, ¿hablaste con Carla? ¿Me perdonará? ¿Quiere tijeras? Por supuesto Entonces probablemente deberías hacer eso mientras estés fuera también ¡Buena idea! Sí, en eso pensaba yo también ¡Ese maldito! Poli me quitó los cigarrillos esta mañana No tendrías nada que fumar, ¿verdad? Tengo esto ¡Oh, esto es todavía mejor que cigarrillos! Gracias, tío De nada Genial ¿Has visto en mi inhalador? Pensé que lo había dejado en mi cubículo, pero no está ahí No lo he visto ¡Maldición! Menos mal que llevo... Menos mal que llevo uno de repuesto en mi taquilla arriba Usaré eso si pasa cualquier cosa ¿Has oído eso? ¡Tiro otro inhalador! ¡Maldición! Bueno, definitivamente parece estresado Supongo que llegaste al baño a tiempo Sí Bien, podemos continuar con el plan Simplemente necesitamos adaptarlo un poco ¿Cómo? Tenemos que hacer algunas cosas Una de ellas es encontrar una flor verde O si es muy alérgico Simplemente ver una debería ser suficiente para volverlo loco ¿Dónde puedo conseguir una? Ahí arriba, me acuerdo Hay unas cuantas alrededor de la escuela Sé que una conoce... Crece acerca del basurero Volver con ella Ahora solo tenemos que meternos en ese... En esa taquilla y robarle el inhalador de repuesto ¿Cómo hacemos eso? Solo hay una persona que podría meternos en esa taquilla Y le puse... Le puse... Chicle en el pelo ¡Oh no! Bueno Veamos si podemos arreglar las cosas con ella Quizás me perdone Eso espero Ponte la cola, gringo Sigue siendo mi turno en el trampolín Tenemos un trabajo para ti ¿Ah, sí? ¿Y por qué iba a estar inclinada a ayudar al niño? Que me ha puesto... Chicle en el pelo esta mañana Lo siento mucho por eso Si te ayuda, mi plan ha sido bastante exitoso ¡Cállate, Snob! ¿Te conseguiste las tijeras que te pedí? Sí Bien Al menos tengo eso ¿Entonces nos ayudarás? Ah, supongo Si me haces un favor más ¿Cuál es? ¿Ves ese niño en la silla de ruedas? Está haciendo algunos movimientos... Ha estado haciendo algunos movimientos en mi... En mi territorio hoy Tengo que enseñarle que no debe hacer eso ¿Cómo? Aquí tienes... Hostia, qué mal Aquí tienes un... Destornillador Mira a ver si esa... Intenta dejar que esas ruedas sean menos que operables ¿Puedo hacer eso? De eso nada Nos verá ¡Seis, dos! Uno lo... Que uno fija comprarle algo Mientras el otro se mete detrás y... Le quita un tornillo No es tan complicado ¡Votaremos! Venga Nos veremos cuando esté hecho De acuerdo Debería quitarle un tornillo a la... Silla de Monty ¿Qué le ha pasado a mi silla? Esto apesta ¿Por qué me pasa todo a mí? ¡Oh, Dios! Te... Te dejaré para que te recompongas Hablaremos después cuando no estés en el suelo ¡Pasad de aquí! ¡Qué cruel, por Dios! Ah... Me han hecho Vale Un trato es un trato Eh... Me aseguraré de que el... Lo del laboratorio para ir a clase de ciencia Ahí es a donde va Ossi después del recreo ¿Y tú dices qué? Una vez llegas allí Causa una distracción y sal Coge el inhalador de su... Taquilla Y una vez lo tengas Eh... Enséñale a Ossi la flor Debería... Volverse loco y morir Suena como un buen plan Félix y yo nos encontraremos contigo después de la escuela Si todo va bien Eh... Será saltamente recompensado Te veo entonces ¿Qué bien? ¿Cuál es tu gran distracción? ¡Ay! No lo leí, pero bueno Usaré el... El enchufe ¿Cómo va a distraer eso? Eh... Métale esto dentro ¿Qué va a hacer eso? ¿Una distracción? Sí, sí, esta es Pero quiero la flor antes de hacer nada Podría meterme en problemas Y... Merecería la pena por algo tan bueno Lo menos que si pierdo la flor Man, la puedo recuperar del cadáver De acuerdo, toma ¡Ah, qué bien! Quédate preparado para correr Aquí viene la distracción Esto ni esto ¡Ey, Dr. Donner! ¡Mira lo que estoy haciendo! ¿Qué? Espera, ¿qué estás haciendo? ¡Eso no es buena idea! Los niños nuevos Sois más tontos Que los mon... Que los cere... Que los monos A los que les he quitado el cerebro De acuerdo Que nadie se mueva Estoy seguro de que La energía volverá en cualquier momento Vete, niño nuevo Estoy intentando perderse de plantas Pues mira esta planta ¡Ah, no! Aparte eso de mí Creo que me está dando un ataque de alma Dale algo de sitio Maldita sea, Ozzy Ya hemos hecho esto otras veces ¿Dónde está tu inhalador? Me está dando un ataque de alma a mí ¡Taquilla, por favor! ¡Deprisa! Bueno, Ozzy Tengo malas noticias No está ahí Así que parece que vas a morir aquí Pero no te preocupes No será en vano Sí Sí Si firmas en la línea de puntos aquí Estoy... Se me permite medio legalmente Utilizar tu cuerpo para la ciencia Simplemente Lo falsificaré por ti Es lo que él habría querido Buenas noticias, niños Ahora tenemos posesión de un cadáver La elección de mañana será anatomía He notado que la... Que el conteo de cuerpos de hoy Ha sido ligeramente superior que la media Quizás podríamos terminar el día un poco más pronto Todo el mundo, iros a casa Ir a casa Ha habido dos víctimas colaterales Este niño es un psicópata Aquí ni siquiera hay un buen motivo Para estar haciendo esto, la verdad Pero mira Oh, no conseguí el traje de Cindy Al ver su cadáver Qué raro, ¿no? Ahí está, Félix Te dije que lo haría Yo... No veo si salir de la escuela ¿De verdad conseguiste hacer lo que mi hermano sugiere? Sí Fascinante Bien hecho, entonces Esto es exactamente lo que quería Sí, exacto Sabía que podíamos hacerlo Y... Lo hicimos sin tu ayuda Sí Estoy seguro de que padre estará bastante orgulloso Dale su recompensa Dale la cosa Oh, sí Eh... Aquí tienes ¿Qué es esto? Es un pin de nuestra compañía Representa que eres un aliado De fiar de nuestra compañ... De nuestra familia Guay Eh, Teddy ¿Te importaría decirle al director Que estaría ahí en algún momento? Eh... Necesito hablar con nuestro nuevo amigo Un momento Claro, Félix Antes de irme Toma esta carta a Monstermon Parece que Ozzy Eh... Se parece un poco a Ozzy Antes de... Bueno, chao Ya más estresada Adiós, qué lío Qué lío Esto no era lo que tenía que ocurrir Ozzy no debía morir ¿No querías a Ozzy muerto? Cielos no Quería a Ted muerto ¿Por qué? Quizás podríamos discutir el tema mañana Quizás Excelente Buen trabajo, asesino Buen día Eso tiene bastante sentido Ahí estás, pequeñín No vuelvas a meterte debajo de la tierra de nuevo ¿De acuerdo? Nugget intenta meterse... Nugget pretende totalmente volver a meterse dentro de la tierra de nuevo Nugget necesita una Nugget hueva Bueno, eh... Pues ten cuidado con ello Toma Eh... Toma esto, gran hombre... Conserje Este es un Nugget de la amistad Oh, gracias Te veré por ahí, pequeñín Eso ha sido una cosa muy bonita la que hemos hecho Me pregunto si tu pequeño amigo querrá agradecerte tu ayuda Ah, sí Nugget ha sido salvado El muy amable conserje vino a ayudar al pobre Nugget De nada Nugget no entiende ¿Debería darte a Nugget las gracias? Yo le dije que estabas ahí Nugget no te cree Nugget no confía en que tú serás su amigo Pero yo quiero ser tu amigo ¿Cuál es tu oferta? Solo tengo la amistad A Nugget no le interesa tu amistad Nugget tiene amigos ahora ¿Quiénes son tus amigos? Los amigos de... Ah, el amigo de Nugget Billy fue rescatado ayer El amigo de Nugget ha regresado ¿Dónde está? Nugget sabe, pero Nugget no dice Solo amigos de Nugget pueden saber donde otros amigos de Nugget están No habrá capturado Nugget a Billy y a la niña, ¿no? Eso parece un poco raro A Nugget no le parece... Bueno, tonto A Nugget no le parece tonto A Nugget no le importa lo que pienses ¿Puedo conseguirte una flor? A Nugget le gustan las flores Ven, enseña a Nugget una flor Vale A ver Oh, la flor es bastante bonita ¿Cómo puede haberse la perdido Nugget? No lo sé Nugget acepta esta oferta Nugget te dará una oportunidad de ser su amigo ¿Qué deberíamos hacer? Normalmente Nugget te haría encontrar las cuatro... Los cinco Nuggets de la amistad Pero no han sido escondidos en esta escuela todavía ¿Cuál es la alternativa? Bueno Nugget podría necesitar algo de ayuda construyendo su Nugget Cueva La última vez que Nugget lo intentó no salió muy bien ¿Qué necesitas? Nugget te lo dirá Sigue a Nugget hacia la salida de la Nugget Cueva fallida Vale ¿O no? Ah, vale Pensaba que no me dejaban... ¿Aquí? La primera de las cosas que Nugget necesita para este plan es un encendedor Nugget necesita un encendedor en la escuela Dices Nugget mucho Buena observación Nugget Ah... ¿Se ha dado cuenta también el potencial amigo de Nugget? Del verde de la hierba y el azul del cielo ¿Estás siendo sarcástico? Nugget está siendo Nugget Claro que sí ¿Pero si quiere que le das esto? ¡Guau, guau, guau! Eh... Rebaja la marcha, niño nuevo No voy a hablar de nada contigo Tus manos están sucias ¿No lo tomarás? No, hasta que tus manos estén limpias Joder, macho ¡Saga el de aquí, animal sucio! Tenemos la misma... El mismo pelo, eh Perdona que te diga Hola, amigo grande de Nugget Oh, hola, pequeñín Me alegro de que no estés atascado detrás de esa rejilla Como antes, eh Sí, Nugget aprecia la libertad Sí, Nugget aprecia la libertad Y a Nugget le gustaría que el conserje grande dejase pasar a Nugget de nuevo Nugget requiere una flor Oh, claro, pero... ¿Qué le pasa a tu amigo? Él no está discapacitado Nugget tampoco ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Simplemente me voy a seguir metiendo en un agujero Así que... Simplemente entra y no te termines atrapando en ningún lado, ¿vale? Nugget no desea repetir el incidente de antes Nugget estará bien Entiendo O sea que él pensó que Nugget sería discapacitado Pero no lo es Mola Bien, sí Nugget decidirá fuego Pero Nugget sabe que el fuego no se permite en la escuela El amigo potencial de Nugget debe meter esto... Eh... Sin que lo pille Penny ¿Cómo? Quizás alguien lo sepa Quizás alguien sepa meter cosas ¿Pero qué puedo hacer? Pues... Bueno, vivimos en unos tiempos raros Solo estoy intentando ahorrarte un poco de horas de estudio ¿Tiene un detector de metales? Sí, su nombre es Penny Esa niña rubia es la mayor chivata de la escuela Y sabe encontrar a la gente que lleva cosas ¿Cómo lo sabe? Ni idea Pero es poco inteligente traer algo entre estas paredes A menos que tengas algún modo especial de meterlo ¿Puedes meter cosas dentro? Bueno, si quieres al pasar el detector de metales viviente de ahí Puedo ofrecerte mis servicios por un pequeño precio Claro ¿Qué quieres meter? Este mechero Considera lo hecho Eh... Estará en el... En la taquilla azul En las escaleras... Arriba de las escaleras Gracias Es la campana Todo el mundo adentro Excelente Entonces el amigo potencial de Nugget está listo para ayudar a Nugget a encontrar una pala Creo que se estaba en el armario de las armas del conserje, ¿verdad? ¿Dónde puede encontrar una pala? El conserje... Entierra muchas cosas Quizás él sepa dónde conseguir una ¿Cómo llegó hasta él? Nugget va a quitar a la profesora Entonces debes ir a ver al... Conserje al... Debemos ir a ver al conserje al baño juntos De acuerdo, hagámoslo Hola profesora Oh, ¿qué quieres Nugget? No es lo que Nugget quiere Es lo que la profesora quiere Es con pelo rarito ¿De qué estás hablando? Nugget sabe dónde las... Dónde están las pastillas especiales del director ¿Tú tienes pastillas? Sí Nugget las dejó cuando... Eh... La cueva fallida de Nugget colapsó Las pastillas están cerca de la rampa de discapacidad ¿Dónde queda la rampa, Lupillo? Venid con mamá Peque... Pequeñas sana... Eh... Sana corduras El amigo potencial de Nugget Eh... Liderará el camino Nugget seguirá ¿De verdad tenías las pastillas? No Nugget mintió Nugget ya no las tiene De acuerdo, vamos Eh... Señorita Applegate Applegate, por favor Abre esta puerta inmediatamente Las pastillas están ahí fuera ¿No lo entiendes? No, la verdad Pero eres una profesora Así que supongo que tengo que hacer lo que digas Ven Ahora sal de aquí y ayúdame Pero tengo que monitorizar los pasillos ¡Ahora! Vale, vale Yo salgo Simplemente cerraré la puerta detrás de mí para que nadie más escape Venga Buen trabajo, niños Eh... Mantendré mi... Parte del trato ¿Qué es lo que quieres? Una pala Ah, vale Ahí la tienes, niño Ahora si me disculpas Voy a armarme a mí mismo para la guerra Diviértase con eso Hola, señora de la comida Hola, niño extraño ¿Sabes qué os parecéis? Nugget querría 100 nuggets Por favor Hoy no es el día de los nuggets Todos los días son el día de los nuggets No, niño Hoy es el día de las hamburguesas Puedes tener una hamburguesa Pero... Pero... El nombre de nugget no es hamburguesa Es nugget Nugget ve un montón... Una bol... Una caja con un montón de nuggets En la estantería detrás de ti ¿Tendrás una hamburguesa? O te morirás de hambre Haz tu... Toma tu decisión, niño raro Nugget va... Nugget acaba de tener una idea Nugget tendrá una hamburguesa Nugget le da su agradecimiento a la señora del almuerto ¿El amigo de nugget ha conseguido los nuggets para la nueva nugget cueva? Sí Excelente Nugget está bastante satisfecho Eh... La nueva nugget cueva será... Cielos ¿Qué pasa? Los nuggets de nugget están... Están fríos Los nuggets no pueden estar fríos Los nuggets de nugget deben estar por lo menos un poco... Un poco templados ¿Podemos? ¡No! ¿Nugget? ¡Nugget no! ¡Nugget! Céntrate ¡Fríos! ¡Nuggets! ¡Fríos! ¡Nuggets! ¡Nuggets! ¡Fríos! 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 ¡Como el corazón! ¡El pequeño corazón muerto de nugget! ¿Nugget? ¡Nuggets fríos! ¡Nuggets no puede pensar en nada peor! ¡Nuggets fríos! ¡Nuggets! ¿Qué? ¡Mierda! ¿Encontramos un microondas? ¡Micro... Sí, por supuesto! Nugget no había pensado en ello Lleva los nuggets fríos Trae los calientes Nugget estará aquí ¡Qué rápido, ¿no? ¡Genial! Bien, Rango ha matado a dos niños Y lisiado a uno ¡No, no, no! Ese ya estaba lisiado de antes De hecho, he deslisiado a... ¡Nugget! ¡Fríos! ¡Nugget! ¡Fríos! ¡Nugget! He microondeados los nuggets Estos nuggets Estos nuggets Están calientes Nugget está tranquilo ahora ¡Eso es bueno! Con estos nuggets calientes Nugget está listo Para completar su nueva nugget cueva Venga a ver a Nugget en el recreo ¡Nugget! Pequeña comadreja He estado mirando todo el día Por esas pastillas Y no puedo encontrarlas Nunca hubo ninguna, ¿verdad? Deje a Nugget Nugget debe excavar La nueva nugget cueva ¡No! Ahora estoy toda caliente Y sedienta Y es toda tu culpa ¡Vas a sufrir como yo! No lo irá a matar, ¿verdad? Es perfectamente capaz ¡Ahora no! Estoy ocupada Torturando a Nugget Me ha hecho Mirar fuera Todo el día Por las pastillas Y ahora estoy toda caliente Y sedienta Vale A ver ¿Dónde puedo conseguir yo Algo para beber Y refrescarla? ¿Quiere algo para beber? Igual debería haberle metido algo En la bebida Oh Bueno, gracias Supongo que puedo dejar Este pequeño monstruo ir Pero nunca vuelvas a mentirme De nuevo Pequeño topo ¿Lo pillas? Sí Nugget lo pilla Gracias por salvar a Nugget De la Gran Señora profesora De nada Es hora de que Nugget Cabe una nueva Nugget cueva Diviértete Nugget lo hará ¿No te vas a matar? Ah, tienes que tirar Los Nuggets Primero, ¿no? La... La nueva Nugget cueva De Nugget Está casi completa Solo hay una cosa Más que hacer Dale a Nugget Los Nuggets calientes Pero si te van a enfriar Igual O sea, no termino De entender ¿Cuál es tu plan? Ahora Nugget Se da cuenta De que hay una Pierna Nugget estaba esperando Que esta cueva No tuviese No tuviese Cosas tan asquerosas Puedo librarme de ella Hay esqueletos Por todas partes Sí, pero Ana El... Eh... Pero para Nugget Los esqueletos No parecen ser gente Para él Parecen pertenecer A gente Puedo librarme De la pierna Nugget Te lo apreciaría mucho El amigo de De Nugget Realmente es amigo De Nugget Gracias Esta es la pila De Nuggets Que paró mi caída Algunos teorizan Que debería ser más largo Más grande Pero aparentemente Está bien ¿Me voy a mirar aquí dentro? Estoy muerto Me lo esperaba Pero aún así Me da rabia Profesora Profesora Nugget quiere jugar Al brilé Seguro Lo que te haga feliz Nugget Simplemente espero Que alguien pueda Meterte algo de sentido En la cabeza Nugget se siente ofendido Por la... Por los comentarios De la... Profesora Vestida como una furcia ¿Sí? A la profesora No le importa Hay niños Cualquiera que le golpea A Nugget Con el brilé Consigue una... Estrella de oro A Nugget le gustaría Ver a los otros niños Intentarlo Nugget no será superado Nugget no será superado Joder Vale Nugget no tomará prisioneros Las... Las pelotas Que hay que esquivar Eh... Caerán Eh... Como Nuggets En la Nugget Cueva Nugget va... Oh oh ¿Qué pasa? El equipo de Nugget No ha conseguido Bolas de esquivar Nugget espera Que tú tengas algo Con los que bloquear Lo tengo ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, tío! No puedo creer Que ya me hayan pillado El amigo de Nugget Lo ha hecho bien La victoria está asegurada Sí, seguro Bueno, sí, genial ¿Qué hará el amigo de Nugget? Ah... Está bien Es hora de que el Team Nugget ataque Eh... Sentir la furia de Nugget ¡Wow! Pilló a los dos ¡Qué buena! Ah, pilla a la Teddy ¡Teddy! ¡Cógela, imbécil! ¡Lo siento, Félix! Estabas justo detrás de mí Deberías haber sido capaz de pillarla Ahora estamos los dos fuera Claro, mejor la próxima vez Lo prometo Vale Ahora, amigo de Nugget Eh... Ármate con la bola de esquivar Voy a moverme Hacia... Atrás Ahora golpea Golpea con furia Golpea por Nugget Lanza la pelota ¡Oh! Este estúpido día No puede volverse peor A la mierda Pobre... Pobrecito Solo queda uno Nugget será victorioso ¿Ah? Sí Si no estuvieras contra mí Voy a lanzar esto Como solía Eh... Lanzarte el engrudo En nuestra vieja escuela Nugget no tiene miedo Del estúpido Max Nugget tiene un plan Ajá Ahora, amigo de Nugget Haz la cosa Nunca Ah, yo la agarro A diferencia del otro Ahí estamos Vale, vale, vale ¡Uh! La cogiste, amigo de Nugget Hiciste la cosa La bola de esquivar Ha sido cogida El Team Nugget es victorioso Nugget gana Nugget gana Lo que sea El bril es estúpido De todos modos Nugget gana Nugget nunca gana Pues tenías mucha confianza En ti mismo Nugget realmente Ha encontrado un buen amigo Me alegro que lo pienses A Nugget le gustaría Presentar a su amigo con ¡No! ¡El Nugget de la amistad! ¡Eh! ¡Por fin! Vale, chicos Ha sido bonito Veros daros de hostias Los unos a otros Pero es hora de irse para casa ¡Ahora! Usar la pierna para eso, tío ¿Eh? Como Nugget estaba diciendo A Nugget le gustaría Presentar al amigo de Nugget Con esto ¿Qué es esto? Nugget cree que es una Muñeca Monstermon De algún tipo La bonita Lily Dijo que se Lo diese a un amigo De Nugget Cuando Nugget encontrase uno Lily era la hermana De Billy, ¿verdad? Lily está aquí La bonita Lily Le dio a Nugget La muñeca ¿Qué hago con ella? La bonita Lily Dijo que hace un sonido especial Es todo lo que Nugget sabe ¿Tiene grabado algo Porque Lily y Billy Se volvieron a meter En el lío De lo que tienen Entre manos En esta escuela Vale, gracias, supongo El amigo de Nugget Quizás también quiera Esta carta Monstermon Eh... Caba muy parecido A como Nugget lo hace Guay Nugget te verá mañana Amigo Te veo luego, amigo Vale Día completado Bien Creo que se acaba de dar cuenta ¿Qué dice, loco? Vivo pasta mierda, tío Vivo pasta mierda ¿Qué? Me encanta A ver Marico ¿Qué ha pasado? ¡Ranku! Vale, espere Vale, espere Chicos, es mi segundo stream Y vale Es mi segundito día ¿Cómo me haces esto? Pues felicidades Y creo que el planeta Se ha llegado En esta calle Sí La hemos dejado loca Vale, gente Besazo Muchas gracias por estar conmigo Chao Hola a todos Aquí Rangu En el siguiente capítulo de... Kindergarten Ya te lo he dicho, Teddy El plan es a prueba de idiotas Simplemente hace exactamente lo que te digo y... Lo sé, solo que... No sé... No sé, Félix Todo este tema parece incorrecto O si no, no se ha hecho nada Todo irá bien Deja de ser tan... Oh, mis disculpas No me di cuenta de que eras un hombre de estatus Disculpas afectadas Debes ser un nuevo estudiante Mi nombre es Félix Huxley Heredero del... Del imperio Applesoft Y yo soy Ted Siempre tienes que ser así, Teddy Lo siento, Félix Pensé que podía... Suficiente Por favor, Teddy Realmente... Hoy estás muy fuera de tu sitio Alguien con ese pin debe ser de confianza Teddy Creo que deberíamos dejar a este... Agradable caballero En nuestro pequeño plan Entrar En nuestro pequeño plan Pero... Pero no creo que sea buena idea O si está... Simplemente cállate Si... Quiere... Si tú no me ayudarás Estoy seguro De que este caballero lo hará Y creo que le he dado que sí Eh... Dar este documento a O si Es imperativo que lo lea y lo entienda ¿Lo pillas? ¿Qué es lo que dice? Ah, eh... Es un secreto Simplemente dáselo Y asegúrate de que lo lea Vale Bien Encuéntrate conmigo en la clase de los listos Cuando... Cuando hayas terminado Tenemos mucho que discutir De acuerdo Vale Pues vamos a dárselo No puedo creerlo No es justo Pero y cierguelas esto ¡Wow, wow, wow! No Baja un poco las revoluciones Hijo nuevo No voy a... Tener nada tuyo Tus manos están sucias Entonces no lo tomarás No hasta que tus manos te limpias Seca de aquí Animal salvaje Animal sucio Vale Darkie, ¿cómo estás? Rangu me lo pasé muy bien con Danganronpa La escena donde a Komaru se le vieron las bragas fue mi preferida Me recordó a cuando tenía novia y se paseaba en bragas por mi casa Una pena que me pillase la poli Ahora me enfrento a UNC Aso de pederastia ¡Hostia! Dice Actúa de forma extremadamente vulnerable Menciona frecuentemente Como si algo malo te ocurre Arruinaría la compañía de tu madre Vale, supongo que puede hacer eso No sé qué es lo que quiere de mí Pero me alegrará tomar su dinero Querrías descubrir cuál es el plan realmente Eso me ayudaría, la verdad Antes de hacer eso necesito que firmes este contrato Es un... Un contrato de confidencialidad básico No puedes decirte nada... No puedes decirle nada de esto a nadie Especialmente a Teddy Firmar el contrato Verás, la compañía de mi padre es bastante grande e importante Teddy y yo somos sus... Los herederos de su imperio comercial ¿Quieres ser el único heredero? Exacto Teddy es demasiado ingenuo para llevar un negocio Debe ser... Eliminado ¿Quieres matarlo? Cielos, no Simplemente necesito tu asistencia para prepararlo todo Ossie ya está haciendo su parte ¿Cuál es la parte de Ossie? La madre de Ossie recientemente ha iniciado una compañía que compite directamente con la nuestra ¿Así que por qué no matas a Ossie? Eso es lo que Teddy cree que estamos haciendo ¿Entonces qué necesitas que haga? ¿Ves esa... Ese bote de arañas de la estantería de ahí? Ajá Vamos a necesitarlas Tráemelas después de que suene la campana ¿Puedo preguntar por qué? Porque Teddy, como la mayoría de la gente, odia las arañas Las necesitamos Consíguelas ahora ¿Cómo? Ahí hay un mentanuco Que está conectado desde el baño de las chicas Dice que Carla lo abriese antes de clase Así que Bob debería tener una escalera contra él ahora Joder, es como que lo han preparado todo mucho, ¿no? Es lo suficientemente fácil de distraer Causa una emergencia de conserje Y eso debería mantenerlo ocupado De acuerdo Este es el carro de las arañas Félix, que feliz que día Todavía no sé para qué Coger las arañas Bueno, estoy en clase y ha sonado la campana Así que todo correcto, ¿no? Espero que hayáis aprendido algo hoy Por favor, id ¿Cómo rayos has acostado ahí arriba? ¿Sabes qué? No me importa Baja y sal de mi clase Vale Tú tienes la parte más importante En cualquier caso Para la próxima parte del plan Necesitamos que alguien Cabe un agujero ¿Sabes alguien que pueda ayudar? De hecho, creo que sí Excelente Líder al camino Líder al camino Hola, Nugget Nugget se está poniendo un poco mareado Nugget echa de menos su brazo Necesitamos que caves un agujero Nugget A Nugget le gustaría cavar agujero Pero Nugget no tiene su pala ni su brazo Si fuésemos capaces de conseguirte esas cosas ¿Cavarías un agujero para nosotros? ¿Qué puede ganar Nugget de ello? Dices Nugget mucho ¿Qué pasa si te llevo a la compañía de Nuggets de mi familia? N-N-Nugget Compañe ¡Fábrica de Nuggets! Oh, cielos Nugget felizmente cavará un hoyo para un viaje a la fábrica de Nuggets Trae a Nugget una pala y un brazo Y Nugget cavará un hoyo tan rápido como el rayo Y tan profundo como el infierno Eh, podemos conseguir una pala en el armario del conserje No estoy seguro de que podemos hacer acerca del brazo Pero quizás podamos cubrir eso en el recreo Nugget espera vuestro regreso con ganas Bueno, admiro su entusiasmo Y anticipaba la pala, pero no el brazo ¿Entonces qué hacemos? Habla con Carla Ella tiene la llave al armario del conserje para ti Eh, vea por la pala mientras yo me figuro qué hacer acerca del brazo De acuerdo Además, toma mi libro de pases Necesitará... lo necesitarás para salir de aquí Vale Carla tiene la llave Eh, niño nuevo ¿Qué te parece la comida? Pero es que tenías algo para mí Eh, jeje Anímate un poco, chico Te tengo Aquí está la llave para el armario De divertirte Gracias Conseguiste lo que pretendías Sí, ¿y tú? No necesita ser tan... Eh... Desconfiado Eh... He encontrado a un donante potencial El truco está en... Recolectar los bienes ¿Quién es el objetivo? El niño pe... El niño pequeño de la silla de ruedas Él no podrá luchar demasiado Pero él tiene una silla chunga ¿Cómo consigo su brazo? He hablado con él en el almuerzo Acerca de un... Trato muy lucrativo ¿Entonces qué? Así que cuando dé la señal Eh... Vendrá a hablar conmigo adentro Para firmar los papeles Estará solo Apuesto a que será el momento perfecto Para atacar Papillo Excelente Simplemente Eh... Da el aviso Y mandaré la señal Eh... Estás seguro De tener el libro de pase Listo Para poder entrar ¿Dónde puedo encontrar un libro? ¿Quieres decir que no tienes uno? Cierto, eres nuevo Quizás alguien... Eh... Haya tirado alguno Mira el... Mira la basura Es lo que puedo encontrar Estaría bien que... Que fuese así, la verdad ¿Estás listo para conseguir ese brazo? Estoy listo Me empieza a parecer cada vez peor Ayudar a este niño Pero realmente No ha habido ningún momento En el que la historia me haya dicho Ve a hablar con el otro Vale ¡Oh! Cuidado niño Ni un paso más No sé... ¿Qué es lo que vas a intentar? No sé de qué hablas No, por favor Félix es un buen hombre de negocios He estado haciendo mucho más... Eh... Pero yo he estado haciendo eso Mucho más tiempo que él Eh... Puedes decirle... ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? Solo un estudiante Puede pasar... Eh... A la vez ¡Oh! Cállate Nerd del pasillo Estamos hablando de negocios Como he estado diciendo Puedes decirle... Uno de vosotros tiene que volverse para afuera ahora mismo ¡Va en serio! ¡Ah! De acuerdo ¿Qué te parece esto? ¿Lo va a matar? ¡Aaah! ¡Me has disparado el brazo! ¡Mi brazo! ¡Ya no está! ¡Mi brazo! Ahí tienes tu brazo, niño Ya no necesitas el mío ¡Dios! ¡Nos pilló del todo, eh! Puedes decirle a Félix Que el precio de los bienes Se acaba de doblar A ver qué tal le parece ¿De acuerdo? ¡Steve! ¡No! Sí, Steve, sí Este es el brazo de Steve Ha bloqueado el paso de muchos niños por los pasillos Toma el brazo ¡Qué chungo! ¡Ah! ¡Más ketchup! ¡No, Kiara! Esto no es ketchup Ve al gimnasio ¡Ve al gimnasio, por favor! ¡Vale, Stevie! Tienes el brazo para Nugget A Nugget le gustaría un brazo ¿Le ha cambiado de posición al girarse? Sí A Nugget le gusta este brazo Nugget ahora está listo para Para ganarse su viaje a la fábrica de Nuggets Vale ¡Ah! Justo a tu hora ¿Conseguiste lo que pedí? Sí ¡Oh! La mapa de Bob Excelente Excelente elección Esto funcionará de perfección Bien, Teddy Es la hora Vale, estoy listo ¿Pero dónde está Ozzy? ¡Oh! Pobre simple estúpido Teddy Esta no es una tumba para Ozzy No, 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 no Es para ti ¡Espera! ¡No! ¿Qué? ¡Ferix, no puedes! ¡Hice todo lo que dijiste! Y Apple Soft te agradece tu servicio ¡Qué cruel, tío! ¡Ah! Ahora, las arañas ¿Qué? Tira las arañas en el agujero Vale Esto es muy chungo, ¿eh? No le da otra ¡Qué cruel! La forma de morir más chungas Que hemos visto hasta ahora ¡Ah! ¿Por qué? ¡Felix, para! ¡Están en mi pelo! ¡No están por todo el cuerpo! Sí, sí Esa es el... Esa es la idea Muy bien, tío raro Hora de llenar el agujero ¿Por qué dijiste que no querías matarlo? ¿Y entonces llevarás a Nugget A la fábrica de Nuggets? Ah, sí Por supuesto Nuggets llenará el agujero Nuggets llenará el agujero Por Nuggets Justo a su hora Volvamos a la... Al patio de la escuela Eh... Tengo algo importante que darte Vale Bien, ya está hecho ¿Cómo está? Aprecio tu asistencia Estoy seguro de que querrás a tu pago, ¿verdad? Sí, lo quiero Aquí tienes El mejor producto químico semi-legal que existe ¿Qué es lo que hace? ¿Sabes esas pastillas de tu vieja escuela? Ah... Este es el ingrediente clave Eh... A la hora de hacerlos Interesante Por favor, acepta esta carta de Monstermon también Es un... Eh... Cofre del tesoro Pero el verdadero tesoro Son los amigos Que se van enterrando vivos por el camino No creo que sea así el dicho Silencio Nuestros negocios han terminado Buenos días Eh... Asesino ¡Esperado Nugget! Nugget ha terminado de llenar el agujero Nugget ahora puede ir a la cueva A la fábrica de Nuggets Oh, sí Eh... ¿Cómo podría olvidarme? Eh... Eh... Ey, chico raro Si no hubiese una fábrica de Nuggets Eh... Estarías bien, ¿verdad? Nugget... Nugget enterraría al chico rico Con su hermano rico Eh... Claro Eh... Vale La limusina está por ahí, chico raro Espero que... Que hagan Nuggets en alguna parte cerca de aquí Nugget nunca ha estado tan feliz Espero que Nugget se ocupe de él Eh, niña Eh... Estoy... Ayudando con el plan de Félix Oh, sí He estado mencionando lo vulnerable Que... Que es la compañía de su madre Creo que Félix está tratando algo Está tratando de matarte ¿Qué? No Félix Nunca lo haría Él me ama Él me quiere Él me quiere Simplemente tiene una forma rara de mostrarlo Pero... Esta es su letra Y él va a... Enterrarme vivo ¡Cubierto de arañas! Ese parece ser el plan No No Es la hora de que... Me cubra a mí mismo Félix cree que es muy listo Bueno, pues esta vez Voy a derrotarle Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a seguirle la corriente a su plan Entonces vamos a... Darle la vuelta al asunto En el último momento Entonces, acerca de la jarra de arañas ¡Oh, claro! No queríamos que sospechasen Creo que recuerdo haber visto algunas arañas en algún lado Creo que el baño Eso me ayuda Tengo una... Tengo un bote Para... Tengo un bote para que las pongas Félix me da... Una monedita cada vez que hago algo bueno Y la pongo en él Está vacío ¡Qué... Hostia, qué cruel! Le da una... Le da... Le da una monedita cada vez que lo hace bien Y tiene un bote Pero el bote está vacío O sea que nunca ha hecho nada bien Hay un par de arañas No voy a tocarlas A menos que pueda usar un spray Y... Pero si ya lo he usado Pero no dejes que lo vea, Teddy ¡Oh, soy muy estúpido! ¡Me encantaría ver qué es lo que estáis escondiéndome! ¡Pero supongo que es parte del plan! ¿Verdad, Félix? Eh... Eh... Teddy... ¿No estabas diciéndome algo acerca de Ozzy? ¿Algo importante? ¡Oh, sí! ¡Convenientemente! Oí a Ozzy mencionar Que si algo le ocurre a él hoy Su... La compañía de su madre estaría arruinada Se... Tenías razón, Félix ¡Eres tan listo! Sí, sí Supongo que lo oí Así que estás a bordo de nuestro plan, Teddy ¿A bordo? Estoy listo para... Para... ¿Cómo es lo de las velas? ¡Para arriar las velas, Capitán! No, arriar es la... Subirlas o... Estoy listo para salir de puerto, Capitán ¡Me muero por ayudarte! Oh, no te preocupes, Teddy Jeje Tienes la parte más importante En cualquier caso Para la siguiente parte del plan Necesitamos que alguien nos cabe un agujero Lo conozco El... El palo de apuntar de la profesora Excelente elección Esto servirá espléndidamente Bueno, Teddy, es hora Sí, Félix, lo es Vale Probablemente te sorprenderá descubrir Que este agujero no es para Ossi Sino para ti Sí, sí Deja tu monólogo Disculpa No, no No creo que lo haga ¡Ahora, gordito! Oh, así que lo que fue hablar con él era esto ¡Hey! Dije... Dije que podías... Burlarte de mi pobreza No de mi peso De acuerdo Lo siento Espero que no caigan los dos ahora Vale, señor Bolsas de Dinero ¡Al agujero contigo! ¿Qué? No, 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 no Yo no iré a ese agujero, Teddy Eh... ¿Podemos hablarlo? Mi nombre es... ¡Teodoro! ¡Oh! ¡No! Ahora las arañas ¿Qué? Tira las arañas en el agujero Ah, vale Joder, a ver Es lo que él le habría hecho Así que no se puede quejar Él se está al fondo de este agujero Teddy me ha pedido que le... Tire la jarra Tire la jarra Lo otro que era... ¿Qué pelis ha tenido suficiente o qué? Ajá ¡Ajá! ¡Eres un fracaso, Teddy! Adrinub, muchas gracias Padre nunca te amará como me ama a mí ¡Ya lo verás! Bueno, me querrá Me querrá que si no suena raro Quizás... Pero es difícil amar a... Querer a alguien Que esté al fondo de un agujero Vale, chico cavador Ahora de... De... De llenar el agujero ¿Y entonces llevarás a Nugget a la fábrica de Nuggets? ¿La qué? ¿Qué es una fábrica de Nuggets? Nugget... A Nugget se le prometió una... Un viaje A la... Bonita... A la fábrica de Nuggets Del chico bonito Tras completar la Nugget Cueva No tenemos una fábrica de Nuggets ¿Así que Nugget ha sido engañado? Parece que sí Entonces Nugget buscará venganza No me digas que se va a meter ahí Lo va a matar todavía más ¡Vamos, chico rico lindo! ¡Lleva a Nugget a la fábrica de Nuggets! ¡Ajá! ¡Detento! ¡Detente! ¡Sucia criatura topo! ¡Nugget parará cuando Nugget haya ido a la fábrica de Nuggets! Creo que es hora de que dejemos las cosas aquí ¡Llena el hoyo, rata de... Rata de ciudad! ¡Para de cloaca! Tú lo tienes, eh... Lo que tú digas, jefe Te veré en un momento Hay algo que necesito darte Vale Se ha vuelto mafioso el también ahora, eh Bueno, ha sido un día triste ¿Triste? Bueno, sí Eh... Quería que me lo malo me quería Supongo que era demasiado ingenuo para ver la verdad Eso es duro, Teddy Este adoro Ah, sí Es duro En cualquier caso, acerca de la recompensa ¿Qué es? Toma El mejor químico semilegal que existe Vale, esto me está diciendo lo mismo ¿Qué más puesto en esta carta, Monster Mom? A ver si es una distinta Eh... Refleja cómo me siento ahora mismo Ahora si me disculpas Necesito... Tomar una... Una larga caminata, compadre Buen día Buen día Es... Buen día Buen día Buen día Gracias por ver el video.